Ah caray Resistencia no hay, diaria Diarias ya las completé todas, pero... Pues ya las completé todas ¿Cuál? ¿Qué pendejo? ¿El arbolito? No Compré algo que no tenía que comprar Qué güey Qué imbécil ¿Cuál compraste? Unas espadas Voy a aplicar Perdón Fortnite, me equivoqué De vuelta de mi dinero Ahorita en vivo Y a todo color A ver, voy a ver Porque estoy bien idiota Y le puse comprar ajustes Qué imbécil Es en el casillero, ¿no? Sí, en el... No, en... En las opciones ¿Ajustes? Sí Ajustes Bien Te vas a... Cuenta y privacidad Y aquí tienes este... Solicitudes de devolución Entonces vas a enviar una solicitud de devolución Tengo tres disponibles Y por ejemplo aquí ya me está indicando Cuál es... O qué es lo que compré mal Es este... Entonces este... Voy a ponerle que... Pues... ¿Es que lo regresa a nuevo luego o tarda? Sí, no, es que luego luego, fíjate Selecciono el objeto Y aquí ya me está diciendo que es esta Primero selecciono el objeto Y es este Y luego tengo que seleccionar por qué Compra accidental No autorizada Por pendejo Por pendejo no está Que no viene la opción por pendejo No viene la opción por pendejo No viene así directamente por pendejo Pero sí viene compra accidental Ok Entonces este... Digamos que no directamente Porque estás bien pendejo hijo mío No Pero sí viene compra accidental Ah, pues entonces voy Y le pico compra accidental Envío solicitud de devolución ¿Quieres confirmar? Me pregunta Si estás pendejo O no estás pendejo Y pues ya le voy a decir que sí Que eso estoy bien pinche imbécil ¿Sí? Enviando solicitud Y listo Aceptar Aprobado Ok Está bien Acepto que eres un pendejo Y ya Ay, qué bueno Es que chido Ya me revuelven mis 800 monedas Gastadas solo idiota